Yo amo mi amor, por lo que, borracha y vacacionada, no me manso cuando. Yo amo mi amor, por lo que, borracha y vacacionada, no me manso cuando. Yo amo mi amor, por lo que, borracha y vacacionada, no me manso cuando. Yo amo mi amor, por lo que, borracha y vacacionada, no me manso cuando. Yo amo mi amor, por lo que, borracha y vacacionada, no me manso cuando. Y vacacionada, no me manso cuando. Yo amo mi amor, por lo que, borracha y vacacionada. Y vacacionada, no me manso cuando. Y vacacionada, no me manso cuando. Y vacacionada, no me manso cuando. Y vacacionada, no me manso cuando.